Francia extiende su orden de confinamiento, pero ya ha establecido una fecha para la vuelta progresiva a la normalidad. Será el 11 de mayo. Estados Unidos, el país con más víctimas mortales, cerrará sus fronteras a ciudadanos europeos hasta nueva orden. Mientras en China se han aprobado los primeros ensayos de una vacuna en humanos. Así ha despertado Francia tras saber que el confinamiento continuará unos días más, pero ya tiene fecha de caducidad. El presidente Macron ha anunciado que terminará el 11 de mayo. A partir de esa fecha se reabrirán progresivamente guarderías, colegios e institutos. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con casi 600.000 contagios y más de 25.000 víctimas mortales. Donald Trump ha prorrogado la prohibición de entrada de viajeros europeos de forma indefinida. El virus se extiende por todo el mundo, pero aún hay un lugar donde no se ha reportado ningún caso. Es el continente antártico, en el que continúa con normalidad el trabajo de las bases científicas, aunque se extreman las precauciones. China pondrá en marcha de forma inmediata dos ensayos clínicos con humanos de una vacuna contra el coronavirus. Eso sí, los trabajos no concluirán hasta noviembre del año que viene. China Sincronía China Sincronía La vacuna China Sincronía